Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la rueda de prensa de Neymar antes del partido contra el Real Madrid, el crack brasileño ha reconocido que el Barcelona es el equipo de su corazón. Pero vamos a escuchar estas palabras de nuestro Xavi. Bueno, me parece un fútbol... futbolísticamente es una bomba, es un espectáculo. Yo lo he tenido de compañero, además le considero un buen tipo, un tipo currante, un tipo trabajador, que dio una sensación en el vestuario tremenda, de humildad, de trabajo y de sacrificio. Pero al final decide el Barça, los que deciden ahora allí. Yo, a veces, si estás fuera y dices según qué, yo quiero el bien del Barça. Evidentemente, si me aseguran que Neymar va a volver a triunfar en el Barça, pues yo soy el primero que lo firma aquí. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente paresina muy importante y muy cercana al PSG acaba de informar que después de la eliminación del club paresino de la Champions League, Neymar llamó a Jan Laporta y le dijo textualmente Quiero volver al Barcelona para volver a ser el crack que era. Estoy dispuesto a dejar la piel en el campo para que el Barça vuelva a ganarlo todo. Y esta vez, Nasser Al-Khalaifi me va a dejar salir de este club. Y la misma fuente asegura que Xavi lo quiere y lo va a motivar para volver a ser el mejor en el Barcelona. Bueno, yo sé que Neymar tiene muchos haters y me parece muy mal odiar a un ser humano en este mundo. Pero bueno, el mundo del fútbol es así y por suerte o por desgracia nosotros no lo podemos cambiar. Pero Neymar dejó claro que abandonó el Barcelona por culpa de Bartomeu. Lo mismo que ha hecho Messi, que quería abandonar el Barcelona por culpa del peor presidente de la historia del Barcelona. Hasta el mismo Piqué y Xavi han dicho en varias ocasiones que entienden perfectamente la decisión que ha tomado Neymar. Pero lo que está claro es que yo siempre voy a defender a este escudo. Y si Neymar vuelve para ser el crack que era, como dijo nuestro Xavi también, bienvenido sea. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto... En mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!